En este vídeo vamos a explicar en qué consiste la deixis, un mecanismo lingüístico que tiene un nombre un tanto extraño pero que, como veremos, es sencillo de comprender y de identificar. Para ello nos ocuparemos primero de su definición, segundo de sus clases y de los elementos lingüísticos que pueden realizar la deixis y por último ejemplificaremos su funcionamiento con un texto de elaboración propia. Empecemos por definir la deixis. Deixis es un término que significa señalar, apuntar, hacer referencia. De hecho es un mecanismo gramatical por el cual determinadas palabras o bien se refieren a otras palabras o enunciados que aparecieron antes o aparecerán después en el propio texto o bien se refieren a elementos de la comunicación emisor, receptor, espacio, tiempo, así. En el primer dibujo el pronombre personal le señala, apunta a Patricia, que aparece después en el texto. En el segundo dibujo el pronombre personal yo apunta al emisor, a quien habla, y el adverbio hoy se refiere al tiempo. Estas palabras que realizan la deixis reciben el nombre de deícticos. En este dibujo de Mercurio el pronombre me es un deíctico que hace referencia al emisor. A continuación vamos a ver las clases de deixis que hay, para lo cual seguiremos lo establecido por la Real Academia de la Lengua en la nueva gramática de la lengua española. Según la nueva gramática se pueden distinguir dos clases de deixis, la ostensiva y la fórica. La ostensiva se produce cuando se señala o se hace referencia a elementos contextuales, extralingüísticos, mientras que la fórica se da cuando se apunta a palabras o enunciados que aparecen en el propio texto. Observa que en el ejemplo esa jarra es muy bonita, el demostrativo esa hace referencia a un elemento extralingüístico, por tanto realiza la deixis ostensiva. En el ejemplo a Luis el otro día lo invitaron a un cumpleaños, el pronombre lo se refiere a Luis, que aparece antes en el discurso y por tanto este pronombre aquí es un deíctico fórico. La deixis cuando es ostensiva y según la información significativa que contiene se puede diferenciar en los siguientes grupos personal, temporal, locativa, cuantitativa y modal. Cuando es fórica permite diferenciar dos tipos de elementos deícticos, anafóricos y catafóricos. Veamos cada una de estas formas de deixis. La deixis personal es la que hace referencia al emisor y al receptor, aunque también se acepta la que señala a la tercera persona, aquella de la que se habla, que no participa en el acto comunicativo. Esta deixis la ejecutan los pronombres personales, los posesivos, los morfemas flexivos verbales de persona y los demostrativos, de manera que cualquiera de estos elementos que identifiquemos en el texto es un deíctico. La mejor forma de identificar los pronombres personales es conocerlos, por eso recomendamos su estudio, puesto que pertenecen a inventarios cerrados, son pocos y fáciles de memorizar con una cantinela. Los posesivos, como los pronombres personales, también son fáciles de memorizar y todos realizan la deixis, ya sean pronombres, ya sean adjetivos, ya sean determinantes. Si a estas alturas aún no te aclaras con esta distinción, pausa el vídeo y lee tranquilamente lo que dice la viñeta. Por su parte, el morfema flexivo de persona de los verbos también es un deíctico, pues hace referencia a los participantes en la comunicación, hablante y oyente o a la tercera persona de la que se habla. Como puedes ver en estos ejemplos, el morfema flexivo o de quiero se refiere al emisor y el morfema flexivo es, de bienes, al receptor. Por tanto, son deícticos personales. En cuanto a los demostrativos, que casi siempre son deícticos espaciales, en algunos casos son personales, cuando se refieren a un participante del acto comunicativo. En el ejemplo, este amigo que ante vosotros confiesa, el demostrativo este, se refiere al emisor. Junto a la deixis personal, tenemos la deixis temporal, realizada por aquellos deícticos que anclan el mensaje a un tiempo determinado. Son deícticos temporales los siguientes elementos. Los morfemas flexivos de tiempo de los verbos, los aprevios de tiempo, los adjetivos deícticos y las expresiones referenciales. Veámoslos. Al igual que los morfemas flexivos de los verbos dan información sobre las personas, también la dan sobre el tiempo. De ahí que los morfemas flexivos de tiempo sean deícticos, pues sitúan los acontecimientos en relación con el momento en que se produce la comunicación. Así, en el ejemplo, llegaremos en tren, el morfema de tiempo futuro sitúa la referencia en un momento posterior al de la enunciación. Por su parte, los aprevios demostrativos de tiempo y los aprevios temporales también son deícticos, pues hacen referencia a momentos anteriores, simultáneos o posteriores, bien con respecto al momento de la enunciación, bien con respecto a otro momento determinado en el discurso. Así, en el ejemplo, ayer me dieron la noticia, se establece una referencia temporal a un momento anterior al del acto comunicativo. Mientras que en el ejemplo, llegó antes que tú, la referencia se establece con respecto al momento fijado en el texto. Él llegó antes del momento en que tú llegaste. Asimismo, los adjetivos deícticos son los que tienen un significado temporal y hacen referencia a momentos anteriores, simultáneos o posteriores al momento de la enunciación, como se puede ver en estos ejemplos. El año pasado, el fin de semana próximo, el nuevo encuentro, etc. Además, las expresiones referenciales también son deícticas, es decir, las expresiones construidas con los nombres de los días de la semana o de los meses del año, pues hacen referencia a momentos anteriores o posteriores al tiempo de la enunciación. Por otro lado, tenemos la deíxis espacial o locativa, realizada por los deícticos que establecen una referencia espacial, bien con respecto al lugar que ocupa el hablante, bien con respecto a un lugar determinado en el discurso. Son deícticos locativos los adverbios, los determinantes y los pronombres demostrativos, así como algunos adjetivos con valor espacial y adverbios de lugar, y algunos grupos adverbiales y proposicionales que indican lugar. Los adverbios demostrativos, aquí, ahí, allí, acá, allá, acuya, establecen referencias espaciales con respecto al lugar que ocupa el hablante, como podemos ver en este ejemplo, en el que aquí y allí cambian su referencia espacial en función del lugar en que se sitúa en cada momento el hablante. Los determinantes demostrativos, este, ese, aquel y sus variaciones de género, masculino y femenino y número, también establecen este tipo de relación espacial. Recuerda que son determinantes cuando van antepuestos al sustantivo, pues si van pospuestos son pronombres. Los pronombres demostrativos, los mismos que los anteriores, además de las formas neutras, esto, eso y aquello, también cumplen la función deíctica. Recuerda que son pronombres si van solos o si son posnominales, pospuestos al sustantivo, como puedes ver en los enunciados de estos dos astronautas. Además, hay adjetivos con valor espacial, que también son deícticos, como sureño, occidental o superior o inferior, aunque en este último caso el valor deíctico depende del contexto en que se use la palabra. Asimismo, ciertos adverbios y locuciones que indican lugar también funcionan como deícticos locativos, cerca, lejos, encima, debajo, por dentro, por fuera, etcétera. Junto a ellos, ciertos grupos adverbiales y preposicionales realizan esta deíxis espacial, a la izquierda, en primera línea, a dos pasos, algo más abajo, etcétera. Otro tipo de deíxis ostensiva es la deíxis cuantitativa, que se realiza con el cuantificador tanto y sus variantes, en los contextos en que se refiere a una cantidad determinada de una sustancia o materia que se perciben, como por ejemplo, no quiero tanto, dicho por un niño a su madre cuando ésta le echa tres cucharones de lentejas en el plato. La última clase de deíxis ostensiva es la deíxis modal, que se realiza con el albergo demostrativo modal así, equivalente a la locución de este modo. En el ejemplo, así se refiere a la manera en la que el compañero está haciendo el problema. Junto a la deíxis ostensiva tenemos la deíxis textual, que la realiza cualquier deíctico de los que hemos señalado hasta ahora, siempre que haga referencia a algún elemento que se halle en el discurso, ya sea antes, ya sea después. En este sentido se distinguen los deícticos anafóricos, que apunta o señala a elementos que aparecieron antes y los deícticos catafóricos, que apuntan o señala a elementos que aparecerán después. A continuación vamos a ver un texto para ejemplificar los diversos tipos de deíxis, señalando en negro la deíxis ostensiva y en rojo la deíxis textual. Como se puede ver, tenemos por una parte pronombres personales, me, te, te, le, el, le. Estos pronombres, en función de sus referencias, realizan uno u otro tipo de deíxis. Por ejemplo, este pronombre, me, pronombre personal, se refiere al emisor y por lo tanto es un deíctico ostensivo personal. Sin embargo, este pronombre, le, que se refiere a rocinante, un grupo que aparece con posterioridad en el discurso, será un deíctico catafórico. Luego tenemos morfemas flexivos de los verbos. Este morfema flexivo de persona, segunda persona, por lo tanto, deíctico personal. Este morfema también, deíctico personal. Tenemos por aquí demostrativos, que realiza la deíxis locativa, una deíxis ostensiva. Tenemos un averío de tiempo, que es un deíctico temporal. Luego tenemos pronombres relativos, como este que o este que, que realizan una deíxis textual anafórica. Luego tenemos por aquí adjetivos que indican tiempo, como pasada, o que indican lugar, como cercano. Por lo tanto, estamos ante una deíxis locativa y una deíxis temporal. Aquí tenemos un deíctico textual anafórico. Pues este pronombre, esto, hace referencia a todo lo que se ha dicho con anterioridad. Este lo, por su parte, también es anafórico. Se refiere a lo que se ha dicho con anterioridad. Y este pronombre, de, en personal, se refiere al receptor. Por tanto, deíctico personal. Hay que tener en cuenta, como hemos señalado antes, que cuando el deíctico ostensivo también hace referencia a un elemento que se encuentra en el texto, se puede considerar deíxis textual. Por ejemplo, este morfema flexivo de segunda persona se refiere al receptor. El receptor también aparece aquí, amigo Sancho, en forma de evocativo. Por tanto, también se podría considerar una deíxis textual catafórica. En fin, esperamos que con estas nociones sobre la deíxis hayáis comprendido mejor el mecanismo de referencia textual y lo podáis identificar con mayor facilidad.